explicar todo esto que corresponde a los proyectos en tocar hoy día solo nos vamos a ir en cómo vamos a formular ese plan o cómo vamos a fortalecer no poner más robusto nuestro plan que ya tenemos ya incluso ya muchos de ustedes ya lo tienen ya completo no entonces por ahí también esperamos que esta jornada les sirva para fortalecerlo con algunos puntos y muy bien las temáticas para esta mañana tenemos cuatro una es competencia digital docente la otra vamos a invitar tenemos un invitado que es el especialista david calapuja que nos va a informar sobre la implementación de la estrategia de alfabetización digital ya en el plan de emergencia vamos a ver un poco también que se como se relaciona gestión del aula virtual con nuestro plan de asesoramiento docente ya recuerden que el plan de asesoramiento muchos le ponen plan de capacitación también es válido si el nombre no va a cambiar el fondo de lo que nosotros implementemos como acción formativa si muy bien y finalmente vamos a ver el plan de asesoramiento muchos de ustedes lo llaman el plan de capacitación es válido no 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 difiere mucho no en cuanto a lo que contiene dentro y la acción que ustedes desarrollen si muy bien en ese sentido entonces como toda jornada vamos a recoger saberes previos ya vamos a recoger saberes previos ya recoger los saberes previos tomando en cuenta la consulta siguiente cuáles son las necesidades y demandas de los docentes con relación a las competencias digitales ya ustedes al aplicar su cuestionario su encuesta a su docente para saber necesidades cuáles fueron esos resultados que necesidades y demandas han evidenciado podemos responder ingresando a www.menti.com con el código 94 62 44 26 o también pueden hacer lectura rápida del código qr si entonces respondemos cuáles son las necesidades y demandas de los docentes con relación a las competencias digitales yo voy a ir presentando este en los resultados voy a copiar el enlace directo también en el chat para poder participar de acuerdo ya voy a copiarle el enlace directo para poder participar también rápidamente en el chat lo voy a colocar no se preocupen ahí vuelvo a compartir la pantalla ya voy a compartir la pantalla muy bien algunos ya estamos ingresando perfecto muy bien entonces podemos ingresar a www.menti.com ya con el código 94 62 44 26 y respondemos cuáles son las necesidades y demandas de los docentes con relación a las competencias digitales muy bien ahí ya tenemos algunas de las respuestas vuelvo a copiar ya vuelvo a copiar en el chat ya vuelvo a copiar en el chat el enlace de la asistencia también el enlace de aquí del mente ya no se preocupen a ver vuelvo a copiar ahí muy bien vuelvo a copiar el mente para que ustedes vayan participando vayan participando y si tienen algún problema de ingresar al mente y lo pueden hacer también a través del chat ya de aquí del team del teams pueden también escribirnos respondiendo la pregunta que tenemos en pantalla cuáles son las necesidades y demandas y demandas de los docentes con relación a las competencias digitales sí muy bien ahí entonces estoy colocando el enlace del mente no se preocupen vuelvo después a colocar ya el enlace de la asistencia no hay dificultad estamos en esta dinámica del mente y por favor participemos muy bien ahí está tenemos ya respuestas como la alfabetización digital capacitación conectividad integración no hay gestión del aula digital manejo de tecnologías equipo tecnológico recursos gratuitos plataformas digitales gestión de la obra virtual y manejo de herramientas nos dice wilson a través del chat nos dice wilson manejo de herramientas como el classroom no es una necesidad que ha visualizado también de parte de sus docentes a ver me indican que no se visualiza el enlace no no se preocupen vuelvo a compartir ahí en el chat el enlace para poder este participar el maestro cano nos menciona tiempo para capacitarse si eso es un punto un buen punto el tiempo que en esta en este retorno a la presencialidad es todo un cambio que se que se requiere hacer que vamos a tener que visualizar no muy bien la maestra erica nos dice la dificultad que tienen es el manejo de herramientas tecnológicas y qué tanto es el nivel de ese manejo hay que tener en cuenta también recuerden y tenemos dos años de trabajo remoto cuánto de ellos se ha avanzado no muy bien entonces ahí vamos a ir respondiendo con toda esta jornada también con muchos de estas este respuestas para poder fortalecer y poner de manera más robusta nuestro plan de asesoramiento nuestro plan de capacitación de acuerdo muy bien muy bien entonces en ese sentido vamos a nosotros ir mirando que en pantalla tenemos como mayor incidencia en respuestas la conectividad capacitación capacitación docente en manejo de herramientas uso de aplicativos alfabetización digital se repite varias veces y allí en nuestro invitado del día de hoy en el especialista david calapuja nos va a brindar también algunos alcances sobre ese ese tema y cómo va a ser de manera trascendente también en nuestro plan de capacitación o nuestro plan de asesoramiento docente de acuerdo muy bien perfecto gracias por participar entonces nos quedamos con esa foto de pantalla miren tenemos alfabetización digital la conectividad tenemos la capacitación en manejo de herramientas uso de aplicativos tiempo conectividad no diversas necesidades y demandas nos han mencionado nuestros docentes importante tomar esto para también ir planteando no cómo vamos a de manera estratégica responder durante el año no hacer ese fortalecimiento de capacidades que corresponde también al trabajo que tenemos no como función sí gracias por participar en esta dinámica vamos de nuevo a la presentación para poder y continuar de acuerdo muy bien voy a presentar nuevamente i a ver ya tenemos en pantalla entonces hemos respondido aquí a la pregunta cuáles son las necesidades y demandas los docentes con relación a las competencias digitales verdad no ustedes han mencionado alfabetización digital herramientas digitales plataformas conectividad y diversos factores entonces a partir de esas consultas vamos a ir mirando también nosotros ya cuáles son esos retos y desafíos y desafíos frente a esta nueva modalidad que es el retorno a la presencialidad o semi presencialidad que retos y desafíos tiene este docente un punto en el cual tenemos que enfocar también en dentro de nuestro plan de capacitación el plan de asesoramiento es la gestión del tiempo y del cambio no como a este docente de habla le vamos a ayudar a gestionar los tiempos organizar también con el uso de la integración de las tecnologías el tiempo y el cambio porque después de dos años de estar en trabajo remoto han cambiado todo no incluso los negocios han cambiado la forma de de trabajo han cambiado entonces también el docente ha cambiado ha buscado ya otras estrategias no que requieren también la integración de tecnologías cómo vamos a hacer desde nos desde nuestra parte con la incorporación de las tecnologías digitales el acompañamiento socioemocional y de acondicionamiento del estudiante y del docente cómo vamos a hacer esa esa línea transversal que es muy necesaria hay muchos chicos que han perdido familiares hay muchos chicos que han movilizado se han movilizado desde zona por la que por la emergencia sanitaria entonces cómo vamos estamos haciendo todo este acompañamiento socioemocional identificar los procesos de aprendizaje del estudiante no ha cambiado no ahora a experiencias de aprendizaje y como ya el estudiante se ha empoderado del uso de las tecnologías en esta emergencia entonces esos procesos han cambiado hay que identificar nosotros también desde nuestra nuestra función cómo vamos a poder mejorar y también tener las herramientas para ayudar a nuestro docente de aula e incentivar el trabajo colaborativo que también a este docente que tenemos en allí en nuestras instituciones educativas le vamos a favorecer ya ese con las herramientas con los aplicativos que tengan actividades para favorecer un aprendizaje autónomo en los estudiantes entonces eso también tenemos que ir mapeando no el uso de estrategias metodológicas para un aprendizaje híbrido tenemos dos años de trabajo remoto cuánto de ello se quedan para poder seguir fortaleciendo no y logrando también el desarrollo de competencia de nuestros estudiantes entonces ahí va a haber todo un trabajo que tenemos que ir y finalmente implementar la competencia digital en el docente y los estudiantes no sólo vamos a ayudarlos a mejorar los procesos sino como en este docente también lo vamos a ser competente digitalmente y pueda responder estos son los retos y desafíos frente a lo que ustedes también respondían en la dinámica en lo en las demandas y necesidades en cuanto a competencias digitales recordemos que nuestro plan de capacitación o de asesoramiento no no está digamos al aire o porque nosotros nos inventamos si tiene como línea de base ya el marco del buen desempeño no todo es todo esas necesidades y demandas no me van a permitir a identificar qué competencia yo dentro de lo que voy planteando voy a trabajar voy a fortalecer a mis docentes aquí yo les dejo por ejemplo tres en el cual yo he visto que todas nuestras actividades pueden enfocarse pero ustedes también pueden hacer el análisis de que pueden sumarse una competencia más que se encuentren dentro del marco el buen desempeño pero yo aquí he encontrado tres que tienen casi una relación directa con nuestro trabajo que es la competencia 2 donde nos dice nos menciona el planifica la enseñanza en forma colegiada no mirar cómo vamos a hacer esa forma colegiada está dentro de nuestras funciones también el trabajo colegiado entonces mirar cómo vamos a hacer esa intervención en la integración de las tecnologías y desarrollar competencias en nuestros docentes la competencia 4 en el cual conduce también nos dice el proceso enseñanza el dominio contenidos y uso estrategias de manera reflexiva no a través de la reflexión mirar qué herramientas que hay aplicativos también le brindan solución a este este proceso aprendizaje que tiene que está a cargo de nuestro docentes de aula entonces ahí mirar también cómo va a ser hincapié esta competencia yo voy a poder desarrollar fortalecer en mi docente también y pueda ya hacer procesos de manera reflexiva y crítica y tomar decisiones ya a futuro de manera automatizada en la competencia 5 evaluar permanentemente el aprendizaje no acá cómo vamos a desarrollar fortalecer esas competencias y capacidades para que el docente también mire que es importante utilizar las tecnologías no incorporar las tecnologías para poder retroalimentar no se tiene ya hay mucha experiencia ya en este trabajo remoto para evaluar entonces mirar que esta competencia 5 también se articula lo que nosotros hacemos entonces lo que ustedes han mapeado como necesidades y demandas no no está al aire sino que está sustentado en el marco del buen desempeño también porque se requerimos que este docente tenga con pese a competente digitalmente no y se articule también con todo su trabajo pedagógico no olvidando que podemos también tomar como referencia ya la competencia digital docente que está en el currículo de este base de currículo nacional de formación inicial docente ya en la competencia 11 ya allí también nos habla ya de manera más específica que es una competencia digital donde ya nos enfoca que debemos reflexionar sobre los desafíos mirar la identidad digital como esta incorporación de tecnologías hace la mediación de aprendizajes y también la atención a la diversidad entonces tenemos dos documentos base que si deben estar dentro de nuestro plan de capacitación o plan de fortalecimiento docente en el cual son el marco del buen desempeño docente y podemos también tomar como referencia el currículo nacional de formación inicial docente no la competencia 11 pero recordemos también que no sólo es nuestro docente ya en muchos casos también el directivo entonces por allí yo les recomiendo ir mirando el marco el buen desempeño directivo porque ellos también allí en sus competencias en sus capacidades también nos indican que tienen que detener ya la integración de las tecnologías entonces ya vamos a tener que ir ampliando nuestra meta nuestro foco sí considerando que a partir de esta competencia digital nos menciona que existen capacidades no son cinco capacidades en el cual el una de ellas es gestión a los entornos virtuales no de acuerdo a los intereses de los estudiantes y contextos no entonces ahí vamos a tener que ir viendo qué herramientas colaborar activas los aplicativos digitales qué herramientas funcionan con la conectividad y sin conectividad el aprendizaje es sincrónico asincrónico como a este docente y puede ya en su presencialidad también ir haciendo desarrollando acciones para que este estudiante tenga y logre desarrollar también su aprendizaje autónomo no porque no es dable que el docente de aula tenga dos jornadas no tenga presencial y después tenga que ser virtual no sino que también a través de la integración pueda provocar ese aprendizaje autónomo dentro de nuestra estudiante la innovación pedagógica y tecnológica también como vamos a trabajar de manera conjunta como les mencioné ya en las en tercera sesión miraremos todo lo que son proyectos de innovación y va a tener mucha relación con esta capacidad en otra capacidad que tenemos resuelve diversos problemas de su entorno de pensamiento computacional aquí a desarrollar en el maestro articular procesos automatizar muchos de estos procesos no favorecer también que sean los pensamientos algorítmicos el uso de patrones no no el scratch es uno de ellos también que que fortalece mucho no y yo creo que es un que el docente también puede llevarlo puede allí y fortaleciendo lo que va a hacer también el impacto el efecto en el estudiante otro otra capacidad es ejercer la ciudadanía con responsabilidad no como nosotros tenemos ya formada nuestra identidad digital no que tanta responsabilidad en este trabajo remoto de dos años se ha se ha logrado en la creación de contenidos no como vamos a hacer ese manejo de redes sociales no ha cambiado muchísimo el uso de las redes sociales incluso de manera pedagógica ya se está usando pero donde está la responsabilidad como vamos a resguardar también el que se no se viole la integridad del estudiante del docente entonces ahí también hay una capacidad de ejercer la ciudadanía con responsabilidad tenemos otras dos capacidades en el cual nos menciona gestión gestión información entornos digitales no como estamos utilizando la gestión de almacenamiento de contenidos no ahora que se tienen las cuentas de aprendo en casa se están usando las cuentas de aprendo en casa como se está haciendo eso en la gestión del aula virtual del classroom entonces esa capacidad también nos nos mencionan este que es es una de las importantes porque también no solo hay este las cuentas de las cuentas de aprendo en casa hay también el drawbox la nube no entonces hay diferente como el docente y también el estudiante están logrando usar hacer aplicativo esto dentro de sus aprendizajes entonces esa capacidad importante también tenerla mapeada en las acciones que vamos a implementar en nuestro plan de capacitación de asesoramiento y finalmente gestionar herramientas y recursos educativos no herramientas para el aprendizaje híbrido todo lo que se ha se ha ganado ya en en potencializar en herramientas en esta emergencia sanitaria pues aprovechemos ahora en este retorno a la presencialidad o semipresencialidad que plataformas de comunicación ya se han ido usando muchos han dejado el whatsapp ya están en el telegram otros ya han ya son este han usado están usando las las videoconferencias ahí hay que ir mapeando donde se requiere mayor fortalecimiento para que también se vaya trabajando con todo esto en gestionar las herramientas considerando siempre no que todo esto todo este trabajo en fortalecer las capacidades digitales en el docente en el directivo y en el personal de la comunidad educativa va enfocado no a fortalecer el desarrollo de las competencias de la comunidad educativa va enfocado no a el las competencias dentro del estudiante no es y donde apuntamos ya lo sabemos en las competencias transversales las cuales son la veintiocho y veintinueve donde la veintiocho se desenvuelven en entornos virtuales generados por las tics o sea el estudiante al finalizar su quinto secundaria debe ya tener esta capacidad desarrollada e igualmente el gestionar su aprendizaje de manera autónoma entonces todo vamos a enfocado ahí con todo este esfuerzo que ustedes también dentro de sus funciones van a ir trabajando entonces nos queda claro que lo que en nuestro plan de capacitación nuestro plan de asesoramiento tiene todo un sustento no en el marco el buen desempeño docente marco un buen desempeño directivo el currículo nacional de formación inicial docente no y todo lo que corresponde a las capacidades entonces miremos incorporemos también esto porque eso nos va a brindar también al final cuando hagamos evaluaciones en qué nivel de capacidad o de competencia hemos logrado este a través de nuestras acciones este dos mil veintidós esto van a ser los indicadores y a partir de ello dentro de nuestras funciones como profesor de innovación pedagógica según la resolución viceministerial 034 publicada el 30 de marzo no en la función 2 nos indica proporcionar capacitación acompañamiento asesoramiento orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las tics en el proceso pedagógico para asegurar el desarrollo de la estrategia digital de la institución y coayugar el proceso de competencia y entonces ya todas las jornadas ya van a tener que irse desarrollando de acuerdo a las funciones que ya tenemos en esta resolución esta segunda sesión va apuntando no a esta función 2 no entonces ahí a partir de esto ya nos piden hacer un plan un programa de acuerdo a la dinámica que ustedes manejan implementarlo tomando en cuenta que tenemos que brindarle este acompañamiento este asesoramiento a los docentes no que va a incorporar a veces muchas acciones porque no todos los docentes se encuentran en el mismo nivel entonces ahí va a tener que irse articulando diversas acciones para ello el día de hoy tenemos como invitado a david calapuja en especialista de la dite quien tiene toda una acción que nos va a explicar en cuanto a la implementación de la estrategia de alfabetización digital no y tengamos ahí atentos porque nos va a aperturar también nuevos actores al cual vamos a tener que incorporarlos dentro de nuestro plan de capacitamiento de asesoramiento de asesoramiento si hay que estar atento entonces voy a este dejar representar para darle el pase a a ver un ratico vamos a ver perfecto a ver ahí está voy a darle el pase a david listo david muy buenos días buen día si logra te escucho claro y fuerte david bien a ver voy a en todo caso tener listo para activar creo que sí ahora sí puede si ya te visualizamos ya te visualizamos david adelante bien este gracias ronald en primer lugar darle un saludo muy especial a todos quienes estamos reunidos en esta sala a ronald especialista y también a todos los profesores de innovación pedagógica según la nueva denominación de la norma y también a quienes están sumándose en este trabajo de esta mañana yo quiero presentarme primeramente mi nombre es david calapuja manqui soy especialista que estoy a cargo de la gestión de la estrategia de alfabetización digital en el marco del plan nacional de la emergencia del sistema educativo peruano y voy a realizar para ustedes una compartir sobre qué estrategia se está organizando en donde participarán pues los actores educativos en territorio y queremos pues dar todos los detalles necesarios sobre esta acción que vamos a desarrollar permítanme presentar voy a mostrarles una presentación que hemos elaborado me confirman por favor a ver en breve si ya podemos visualizarlo todavía david todavía listo ya se ve bien entonces ahora si lo tenemos en pantalla completa para que ustedes puedan tener toda la presentación permítanme comentarles que la estrategia de alfabetización digital surge a raíz de el plan nacional de emergencia del sistema educativo peruano que se ha establecido el año veinte veintiuno al iniciar la nueva gestión y por lo tanto se hace una observación a cuáles son las demandas inmediatas que requiere el sistema educativo dentro de esas demandas dentro de esas demandas se ha identificado distintos ejes y el eje 3 específicamente tiene que ver con las acciones que desarrolla adite y la acción 3.22 se refiere a la estrategia de alfabetización digital y en ese entender se ha escuchado las las opiniones y las sugerencias que se ha recogido de parte de los gobiernos regionales especialistas de las de las ujeles representantes de los docentes y también de la comunidad misma en donde hay una necesidad urgente de implementar la estrategia de alfabetización digital esta estrategia es fundamental porque en el marco de la emergencia sanitaria el sistema educativo se ha desarrollado a través de medios virtuales y con el uso de tecnologías y por lo tanto es necesario de que todos los actores educativos empiecen a desarrollar un proceso de desarrollo progresivo de las competencias digitales entonces a continuación vamos a dar algunos detalles sobre esta estrategia hoy vamos a ver cuáles son estos antecedentes que nos llevan a implementar esta estrategia los objetivos las metas cuál es el público objetivo qué criterios de priorización se están tomando y también en qué consiste la estrategia formativa de igual manera vamos a poder ver cómo se realizará el seguimiento y se realizará el seguimiento y evaluación de la estrategia quiero partir por lo primero y ustedes pueden visualizar ahora el decreto supremo cero catorce aprobado el veinte veintiuno aprueba el plan nacional de emergencia del sistema educativo peruano en el cual es una necesidad urgente la de implementar acciones que permitan acciones que permitan desarrollar habilidades digitales en nuestros actores educativos estas habilidades digitales se han enmarcado en el eje tres en la acción 3.22 que tiene que ver con la estrategia nacional de alfabetización digital de igual manera tenemos el proyecto educativo nacional un documento orientador del sistema educativo eh cuya denominación es el reto de la ciudadanía plena en el cual recogemos un párrafo específico en donde indica que todas las instancias de gestión educativa del estado operan orientadas hacia la ciudadanía de modo profesional estratégico y planificado haciendo uso intensivo de lo digital eh en este documento que ha sido construido de manera conjunta por todos los actores de la comunidad eh se busca que los recursos digitales los medios digitales empiecen a usar con mayor intensidad y por lo tanto requiere que estas acciones estén orientadas estén enmarcadas en una eh normativa tenemos para ello la resolución viceministerial doscientos treinta y cuatro una norma que ha sacado DITE brindando orientaciones para la incorporación de las tecnologías en la educación básica cuya finalidad es generar las condiciones mínimas para que se puedan implementar procesos y estrategias para el desarrollo de nuevas oportunidades de aprendizaje en este marco normativo la doscientos treinta y cuatro eh proponemos un ecosistema educativo digital y en este ecosistema educativo digital convergen ¿no? como punto central el estudiante y como los actores educativos docentes directivos padres de familia los aliados eh la academia el sector privado todos ellos pueden aportar a que el sistema educativo pues permita desarrollar la incorporación de tecnologías entonces una de las primeras acciones con esta resolución doscientos treinta y cuatro que también nos indica de que la institución educativa debe desarrollar un diagnóstico sobre la situación real que tiene sobre la implementación con tecnología qué servicios cuenta si tiene servicio de internet o no tiene los servicios necesarios eh cuál es el nivel de formación o de dominio de tecnologías que tienen los los docentes directivos entonces ese diagnóstico ayuda a que podamos proponer acciones de mejora y esas acciones pues se dan a través de acciones de fortalecimiento de capacidades también estamos incorporando esta resolución viceministerial aprobada la semana anterior que es la cero treinta y cuatro en donde incorpora en el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial el cargo de profesor de innovación pedagógica anteriormente denominado docente del aula de innovación pedagógica entonces se va rompiendo este esquema anterior donde solo era el aula de innovación pedagógica ahora la institución educativa tiene distintos entornos y escenarios para desarrollar innovaciones pedagógicas y el profesor de innovación pedagógica pues tendrá una gran responsabilidad de fortalecer de promover de sensibilizar y hacer de que las tecnologías sean ese motor que impulse el desarrollo de los aprendizajes en los lugares donde ya contamos con tecnologías y en aquellos que aún no están pues promover su implementación y cómo a través de gestiones en conjunto con los directivos puedan empezar a implementar con tecnologías en vuestras instituciones entonces bajo estos antecedentes quiero pasar a detallar cuál es el objetivo que tiene esta estrategia nuestro objetivo general es brindar nuevas oportunidades para la alfabetización digital en la comunidad educativa con la finalidad de desarrollar habilidades digitales que les permitan buscar interpretar comunicar construir información pertinente para su uso significativo en la vida cotidiana estas capacidades que mencionamos en la parte final la de interpretar comunicar construir son capacidades que se deben desarrollar ya que nos encontramos en una ola muy fuerte de existencia de contenido digital de recursos digitales en donde es necesario lograr desarrollar estas capacidades para poder interpretar comunicar construir información pertinente que nos ayude en la vida cotidiana y a los estudiantes en el aprendizaje a los docentes en el desarrollo profesional y en los procesos de aprendizaje que ellos están mediando por lo tanto se establecen dos objetivos específicos una de ellas orientado a un actor que está directamente vinculado con el aprendizaje y este objetivo es la de contribuir en el desarrollo de habilidades de alfabetización digital de los actores educativos para la mejora en el proceso educativo con el uso aprovechamiento pedagógico e innovación con tecnologías aquí miramos tres niveles en donde se van a iniciar aquellos docentes que es el primer contacto con las tecnologías o no están aún teniendo ese dominio pues tendrán un contacto sobre el uso de las tecnologías que tienen disponibles sea un dispositivo tableta computadora o laptop para luego ir avanzando a un aprovechamiento pedagógico y aquellos que ya están encaminándose en ese proceso poder lograr la innovación con tecnologías buscamos de que ustedes como profesores de innovación pedagógica puedan desarrollar estas innovaciones y hacer no solamente buenas prácticas sino difundirlas y compartirlas al interior de su institución educativa en coordinación con los docentes y directivos con los cuales a diario ustedes van interactuando el otro objetivo específico va orientado a sensibilizar y promover el conocimiento de una ciudadanía digital en la comunidad educativa que es lo más inmediato para contribuir al ejercicio de una ciudadanía digital en su entorno local al momento de utilizar con mayor intensidad los recursos tecnológicos herramientas tecnológicas es necesario también desarrollar este ejercicio de la ciudadanía digital por lo tanto a través de este objetivo vamos a ampliar la mirada y no solamente atender a aquellos actores directamente vinculados con el aprendizaje sino también a otros actores de la comunidad educativa que requieren el desarrollo de esta ciudadanía digital en el marco que hemos mencionado en la norma la 014 establece que la meta de atención en este periodo de emergencia es de 48.664 usuarios a nivel nacional considerando que la emergencia se ha iniciado en el segundo semestre del 2021 y finaliza en el primer semestre del 2022 es decir todas las acciones están marcadas a desarrollarse hasta el 30 de junio si bien es cierto esta es la meta de usuarios para atención que tenemos en este periodo la estrategia de alfabetización digital y las acciones que ustedes promuevan pueden extenderse durante todo el año y en el marco de la emergencia nosotros tenemos como límite hasta el 30 de junio para poder alcanzar este número de usuarios es una es un número bastante retador pero también con bastante coordinación con ustedes con el apoyo de todos los las DRE las UGEL las instituciones educativas podemos alcanzar y superar esta meta propuesta quiero también compartirles quién es el público objetivo al cual va orientado esta estrategia nosotros tenemos un público vinculado con el proceso educativo de manera directa este público objetivo son los docentes y directivos que han sido priorizados de la fase uno y dos del plan de cierre de brecha digital y que cuentan o están en un escenario con conectividad es decir docentes y directivos que han recibido tabletas y que van a recibir tabletas en la fase dos están ya en este año iniciando esa distribución los que tienen el plan de datos o el acceso a internet son aquellos que están priorizados para participar en esta estrategia otro público objetivo es docentes y directivos auxiliares de educación y personal involucrado con el aprendizaje que pueden ser los auxiliares de biblioteca personal de laboratorio y otros que están vinculados con el aprendizaje que anteriormente no tenían oportunidades de formación con tecnologías ellos pueden participar y que en sus instituciones cuentan con el profesor de innovación pedagógica es decir vuestras instituciones de ustedes pueden participar en estas acciones de igual manera ustedes mismos pueden participar también de estas estrategias que estamos desarrollando tenemos otro actor que son los coordinadores de red y coordinadores administrativos de las redes educativas rurales son dos actores que en varias regiones ya del país está focalizado y se tiene organizado las redes educativas rurales esas redes educativas tienen la gestión de un conjunto de instituciones educativas sean unidocentes multigrados o polidocentes del nivel inicial primaria o secundaria y por lo tanto estos coordinadores de red participan y además ellos ayudan en la gestión para que los docentes de estas instituciones también participen de la estrategia la mayoría de estas instituciones están comprendidas en el ámbito rural entonces ese es otro público objetivo al cual vamos a llegar con la estrategia y finalmente aquellos docentes directivos de instituciones educativas en ámbitos urbanos que tal vez no cuenten con un profesor de innovación pedagógica pero si tengan conectividad tengan acceso a servicios de internet entonces pueden participar de la estrategia estos profesores que se están iniciando en el desarrollo de habilidades digitales es decir que aún no han avanzado y están dando sus primeros pasos en el uso de tecnologías porque alfabetización digital es la base sobre el cual se van a desarrollar las otras habilidades digitales entonces es importante partir de esta estrategia con respecto al otro público objetivo está vinculado a los padres y madres de familia y también autoridades líderes de la comunidad estas autoridades que están vinculados con la educación pero no directamente con el aprendizaje deben participar y los padres y madres de familia también porque sus hijos ahora al usar tecnologías necesitan ser orientados a cómo deben desenvolverse en un entorno digital entonces estamos nosotros focalizando también a estos actores para que puedan participar ahora comparto los criterios de priorización estos criterios están generalmente vinculados con el proceso educativo personal docente de institución educativa que está dentro del plan de cierre de referencia digital y las otras que hemos mencionado que tengan o no formación previa en alfabetización digital ya sea por el Ministerio de Educación o por alguna otra entidad y si es algo importante que ellos puedan contar con un dispositivo electrónico es decir un celular una tablet o una laptop o computadora que les permita acceder a los recursos que se van a plantear en la estrategia otra acción importante es también contar con el servicio de internet entonces es lo mismo para los este para los que están vinculados con el ejercicio de la ciudadanía digital es decir padres y madres de familia cuyos hijos han sido beneficiados con tabletas o tienen ya utilizando tecnologías y que puedan ellos acceder a través de ellos es importante que ellos desarrollen estas acciones ahora quiero pasar a detallar cuál es la estrategia formativa una de las estrategias formativas son los cursos virtuales y tenemos un curso virtual que ya está en etapa de implementación y pronto a iniciarse y la segunda estrategia sería los ciclos de webinar que voy a detallarlo más adelante entonces el curso virtual que se está proponiendo es el de desarrollo de habilidades digitales tiene una duración de ocho semanas otorga una constancia de cien horas a los que culminan con todas las actividades y puedan aprobar este curso virtual está previsto el inicio para el dieciocho de abril a través de la plataforma de pereduca y el proceso de inscripción está previsto del siete al diecisiete de abril durante estos días para que puedan ingresar a pereduca hacer su matrícula y también desarrollar las acciones de la encuesta de inicio que vamos a proponer con respecto a qué va a desarrollar el curso el curso virtual está organizado en tres unidades la primera unidad alfabetización digital y mediática en donde en las tres sesiones que va a tener esta unidad se inicia con aquel marco conceptual sobre alfabetización digital y alfabetización de medios cuáles son aquellos conceptos fundamentales que debemos conocer luego pasamos a cómo generar estrategias con simuladores con situaciones prácticas qué estrategias para la búsqueda de información en internet podemos utilizar entonces de manera interactiva amena a través de locuciones que se han ido realizando van a poder participar de esta dinámica en el curso y la sesión número tres tiene que ver con la gestión de la información en entornos digitales algo importante para todos los actores vinculados con el aprendizaje cómo gestionamos la información en entornos digitales de igual manera este la unidad dos tiene que ver con la ciudadanía digital con responsabilidad en esta unidad este nosotros igual en la sesión uno abordamos el marco conceptual de ciudadanía y las dos siguientes sesiones de lo que es la gestión de la identidad digital y también lo que es la ética y responsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía digital con ello estamos abordando dos aspectos fundamentales el acercamiento al uso de las tecnologías al aprovechamiento y cómo debe desenvolverse un ciudadano digital ya en los entornos virtuales y la tercera unidad tiene que ver con el uso pedagógico de las herramientas digitales aquellas herramientas digitales como el oráculo matemágico el mindomo y otras herramientas que están disponibles se orienta acerca del uso pedagógico con algunos ejemplos prácticos para ello tenemos dos sesiones uso de herramientas pedagógicas parte uno y también el uso pedagógico de herramientas digitales parte dos al finalizar este curso ellos propondrán algunas situaciones sobre recursos que van a ir utilizando y también participar en las actividades que tiene cada una de las unidades es así que el curso virtual está bien elaborado como para un trabajo pedagógico y esperamos que sea aprovechado por vuestros docentes de sus instituciones y también ustedes hagan extensivo a otros actores educativos a otros docentes que puedan participar de esta estrategia a continuación voy a mencionar la estrategia número dos la estrategia número dos tiene que ver con lo siguiente que son los ciclos de webinar entonces este ciclo de webinar está previsto y se denomina desarrollo de la ciudadanía digital tiene una duración de cuatro sesiones cada sesión de dos horas en total ocho horas se va a desarrollar a través del canal en vivo de Pereduca y está previsto para desarrollarse a partir del 10 de mayo martes y jueves y termina el 19 de mayo estas cuatro sesiones de webinar se orientarán básicamente al desarrollo de la ciudadanía digital a cómo abordar casos prácticos de atención de asesoría de atención alguna problemática sobre la ciudadanía digital se va a enfatizar en lo que es en lo que es la identidad digital en lo que es lo que tienen que ellos tomar en cuenta qué medidas para desenvolverse de manera segura en las redes sociales y entre otros para que estén los padres de familia las autoridades y todos los ciudadanos puedan participar de este ciclo de webinar será una movilización que a nivel de cada UGEL se organicen y que puedan participar la mayor cantidad de personas para este ciclo de webinar no es necesario que el padre de familia esté registrado en Pereduca sino él puede acceder de manera directa a los enlaces que vamos a tener del canal en vivo y podrá registrar su asistencia podrá participar y también podrá interactuar en las acciones que se van a desarrollar en los webinars entonces tenemos dos estrategias perdón una estrategia formativa con dos acciones que son el curso virtual y el ciclo de webinar ahora vamos a también compartir cómo hacemos el seguimiento y evaluación a estas acciones en la estrategia se ha implementado el sistema de fases secuenciales y estas serán desplegadas por especialistas de estrategia de alfabetización digital se están sumando al equipo tres especialistas que van a ir monitoreando las acciones que se desarrollen si bien es cierto a través de ellos y los instrumentos que planteamos en la plataforma se va a recoger la información para saber cómo están iniciando los docentes y todos los actores educativos al inicio del curso virtual hacemos nosotros un seguimiento a las actividades a la participación recogemos esa información hacemos una evaluación y generamos reportes estos reportes para que ustedes como profesores de innovación pedagógica sus docentes puedan estar avanzando en el desarrollo de sus actividades y del aprendizaje y poniendo en práctica también aquello que van aprendiendo entonces esos reportes vamos a tenerlos para el ministerio de educación para las instituciones educativas y ustedes nos ayuden en alertar y en animar a que los docentes terminen las estrategias formativas que estamos proponiendo finalmente queremos lograr que los aprendizajes que ellos obtengan en este proceso puedan ponerlos en práctica y de esa manera ellos puedan desarrollar una gestión del conocimiento de manera ágil de manera fácil y puedan lograr mejor desarrollo profesional es esto lo que hemos querido presentarles a ustedes y si hay alguna consulta alguna duda sobre algún punto es momento de que ustedes puedan escribirnos en el chat o tal vez escribirnos o activar su micrófono ahí con el apoyo de Ronald para poder atender esas dudas o consultas que aún se presentan muchísimas gracias Ronald estoy dispuesto a escuchar y atender las preguntas si David gracias por la información muy bien pueden levantar la manito para poder aperturarles micrófono y también David nos vaya resolviendo sus consultas ahí ya tenemos este a ver Eliseo Alava Eliseo muy buenos días ya puedes activar tu micro dándole un toque o un clic en el micrófono que tienes en pantalla Cori Cori también igual ya estás activo el micro puedes darle un toque un clic no se activa ya está ya te escuchamos Eliseo allá gracias gracias buenos días para don David don David Cajajulca no Cajalapulca buenos días desde Tarapoto City desde Tarapoto City les digo mira el año pasado llevamos el plan de réplica no es así y este año también está habiendo una réplica doble réplica bien en el caso de la institución donde laboro se ha capacitado a todos los docentes pero en el camino se quedaron creo que ahí había una interferencia de parte el el mismo el mismo ministerio de educación que en pleno desarrollo se cambió los aplicativos se cambió la clave un un laberinto lo hizo en sí el ministerio de educación a través de esta plataforma y varios docentes ya no pudieron superar esta dificultad que se presentó la plataforma de Perú Educa bien pero al margen de esa dificultad se ha logrado como un 80% culminar y ¿qué sucede? pero el ministerio no hace un seguimiento mira ahora que hemos retornado a las labores ya presenciales como dijo ese pata mexicano es especialista en liderazgo cornejo ya volvimos nuevamente a la pizarra plumón tiza y saliva mira entonces frente a esta realidad porque es una realidad ¿no? a pesar que el maestro ya conoce este mínimamente este uso de estas herramientas porque el classroom se ha trabajado en mínima proporción entonces ¿qué hace el ministerio? a través de sus especialistas o ¿quién hace el seguimiento como acabas de mencionar? entonces hemos avanzado mínimo pero no hay nada que hacer entonces frente a esa dificultad ¿qué hacer? porque el maestro mire se habló ahí Rona Ramos presentó su plataforma para ver de los retos esto la conectividad ¿cuándo se va a superar esto? mira hay momentos que a Rona Ramos le escucho diferido y a usted también ¿no? yo estoy en el centro de la ciudad de Tarapoto este problema de la conectividad ¿cuándo se va a superar? si no se va a superar entonces pues el trabajo es mínimo otro la voluntad del maestro no habemos ya como dijo este pata también Luis Alberto Sánchez viejos a la tumba y muchachos a la acción en la institución donde estoy pues la mayoría ya estamos ya próximos ya al descanso ¿no? mira entonces haciendo todo ese contexto debemos de ver pues maestros por ejemplo que manejan hasta hoy día desde un celular es imposible trabajar hacer una clase por el trabajo a través de un celular ¿no? que muy muy preciso y oportuno sería contar con una laptop pero una laptop también que reúna las condiciones mínimamente debe ser una i5 mira sobre esas dificultades ¿qué estrategias por ejemplo va a tomar el Ministerio de Educación para ver pues este proyecto es excelentísimo a mí me agrada esto pero yendo ya a la realidad cambia la figura pero ustedes tienen la palabra de repente podría ser que a través del Ministerio hacer un seguimiento más estricto pues al maestro ¿no? podría ser gracias voy a darle buenos días gracias 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 por tu participación no sé David tenemos ahí alguna respuesta para el ISEO según según el escenario que nos comenta el ISEO hay algo importante allí hay algo importante que menciona justamente el tema de la conectividad y para este primer momento de la estrategia nosotros proponemos para un escenario con conectividad pero a la vez se sigue trabajando en recursos y herramientas que puedan también ser ágiles en un escenario sin conectividad entonces ya estamos viendo estos recursos que están en la web ahora como los pueden tener en un escenario y que no requiera conectividad y que hay una zona rural donde no hay servicios si puede ser útil o sea estamos trabajando en ello y pronto tendremos que darle novedades al ISEO además el año pasado se ha logrado sí hacer varias acciones y han utilizado pero el maestro ahora tiene el reto también de que los estudiantes le van a exigir usar tecnologías ¿no? y por lo tanto él necesita continuar formándose es decir ha usado un periodo pero ahora debe continuar ese proceso y hacer un hábito lo que usted dice lo último ¿no? a veces hay docentes que ya están cercanos a cumplir un tiempo de servicio a cesar pero ellos no dejan de ser ciudadanos mientras estén ahí van a ser ciudadanos y por lo tanto deben desarrollar esas habilidades y por lo tanto el ser humano no deja de aprender o sea no hay edad para seguir aprendiendo hay que motivar en ese sentido esperamos tener buenos resultados y que ellos puedan participar también en estas acciones en lo de Pereduca ya hay un cambio de una nueva versión estamos en la versión 4.0 y creo que se han ido superando ya esos aspectos y si aún permanece comunicarse para que podamos a través de la mesa de ayuda que los docentes tengan fácil acceso a su plataforma a su entorno y tengan facilidad para poder trabajar y tenemos algunos días para ello ¿no? los días que están previstos durante la inscripción y hasta el inicio que tenemos de esta estrategia gracias Eliseo bien David Corey Corey Humberto o Jainer tienen el micro abierto pueden darle clic o un toque a su micro que tienen en pantalla hay Corey escuchamos maestros ante todo felicitarles por el caído de fortalecimiento también para poner como inquietud lo que nos antecedía los demás maestros ¿no? la plataforma de Pereduca por ejemplo que nos brinda el Ministerio de Educación el año pasado hemos tenido pues muchas dificultades para poder acercarlo ¿no? a fin de año lo que nos todavía nos urgía llamar a un número telefónico o contactarnos con un responsable o uno de los textos y la opción y un pedido que sería esto ¿no? de poder de que pueda realizar el Ministerio de Educación de accedernos más fácil ¿no? el acceso en cuanto a la actualización de la contraseña o cambio de contraseña porque nos piden una serie de una serie de datos para poder actualizar y la cual muchos de mis colegas que yo estuve en la institución educativa no han podido actualizar y razón por la cual no se han terminado los cursos que estábamos llevando en Pereduca ¿no? y varios varios de los cursos entonces para ello mi estimado maestro Ronald como ustedes siempre han estado en los talleres y ¿no? bonito la la capacitación de usted y es ameno de verdad desentendible y nos da bastante fortaleza nos fortalecemos en el acceso tecnológico ¿no? Cori sí para ir dándote ya respuesta mira a través de del Telegram yo he creado ahí un formulario para la atención directa ya he coordinado con Pereduca para la atención directa ahí en el formulario yo al final de la jornada voy a dejar mi número me escribes al Whatsapp te voy a compartir el enlace del formulario para que ahí este puedas indicarme la dificultad que tienen cada docente y poder irte dando solución más rápido sí yo sé que llamando a veces a la mesa de ayuda mesa de ayuda también tiene diversos casos y se tienen mucha recarga entonces por ahí hemos planteado tomando en cuenta que ya se viene el curso que nos mencionó David con diversos actores y se va a aperturar la comunidad si queremos que todos ustedes los de ahí ya tengan el acceso y sus colegas también en ese sentido como les digo he creado ahí un formulario para que ustedes me indiquen y le vamos atendiendo más rápido Cory ¿de acuerdo? excelente maestro entonces estamos a la espera de su número telefónico sobre todo para poder contactar y es mejor para poder nosotros también facilitar a nuestros colegas muchas gracias un abrazo gracias Cory por tu participación a ver Humberto Nemesio Herminio Nemesio Rodríguez Herminio Vega puede darle un toque o un clic a su micrófono muy buenos días ¿me escuchan? a ver Herminio te escuchamos claro y fuerte muy buenos días señores capacitadores buen día les saluda el profesor Herminio Dujel Corongo Ancash este año estoy asumiendo de docente ahora de innovación anteriormente estaba laburando como CIS pero mayormente en el colegio que he encontrado no existe los equipos tecnológicos y los docentes prácticamente por gusto nosotros de las TIC hemos capacitado hemos sacrificado el tiempo lamentablemente los docentes creo que vamos a regresar a educación de tradicional por ejemplo no están aprovechando en caso las tabletas las tabletas mayormente los estudiantes ya tienen todos los malogrados y no hay internet para poder trabajar en caso de Perú Educa las constancias para nosotros no nos sirven cuando vamos al concurso no hacen valer el minedo no hace valer el Pujel no prácticamente en nada nos sirve solamente preparar nomás muchas gracias Herminio muy bien David ahí en cuanto a las constancias podemos darle respuesta por favor bien hay algo importante que nosotros como profesores de innovación pedagógica también debemos conocer que toda capacitación o formación que da el ministerio de educación es de valor oficial y válido para poder registrarlo en escalafón cuando usted lo registra su constancia de cualquier curso recibido en escalafón es válido para evaluaciones ahora si la comisión que evalúa no quiere hacer valer o no quiere ahí hay que tomar acciones directamente con la comisión entonces no generalizar un poco de que no no pueda servir sino la misma norma establece en el en el sistema de escalafón hay una acción cuando dice capacitación a través de pereduca a través de tal y por lo tanto la constancia digital es válida ya que esta sale con un registro también entonces ahí si yo les pido hacer valer los derechos en el caso de que algún jurado o calificador no esté queriendo validar estas constancias entonces la norma está dada las DREUGEL reciben oficios donde como deben registrar en el escalafón ahora no hay tampoco un mínimo de horas ¿no? algunos decían a partir de de cien horas en adelante no eso es se pueden registrar las horas necesarias que uno tiene de formación no es una limitante por lo demás yo le invitaría a que usted pueda empezar a gestionar y a movilizar la tecnología que existe allí si bien es cierto hay mucha limitación pero partamos de algo importante ¿no? hay gobiernos locales regionales u otros que están empezando a implementar o de gestión propia inclusive entonces quisiéramos que ustedes ahora al haber recibido tabletas en el lugar donde estás poder hacer un diagnóstico cuántas están en un estado de falta actualización o tiene alguna pantalla rota hacer un diagnóstico porque este diagnóstico debe remitirse a la UGEL es decir dentro de vuestra función está si hay tabletas en su institución hacer un diagnóstico cuántas tabletas son cuántas están en un estado de funcionamiento regular cuántos tienen problemas de pantallas de memoria no sé de conectividad entonces hacer un reporte para que la UGEL haga el consolidado y ese consolidado también la resolución ministerial que establece sobre el uso y cuidado de las tabletas está como la UGEL debe gestionar la forma de que estos equipos tecnológicos que aún están vigentes en funcionamiento puedan ser restablecidos y los medios necesarios el sistema de plan de datos está pronto a salir o sea los lugares que han tenido un plan de datos el año anterior ya van a tener el plan de datos también para que tengan acceso a internet y por lo tanto participen de estas acciones ha cambiado el sistema de que operadores van a dar el servicio las condiciones son distintas y esperamos con esto ir mejorando eso te podría decir exterminio y animarte a que sigamos participando de la formación hacer uso intensivo de tecnologías y sobre todo nosotros como líderes que somos en el lugar donde están hacer que la tecnología pues pueda transformar el entorno en donde estamos allí gracias terminio bien David a ver dos últimas participaciones Mateo Anaya tiene el micro abierto o Hedder Hedder o Aripaukar a ver darle un toque a su micro o un clic Mateo Anaya o Hedder o Aripaukar creo que no no están a ver Adalberto Adalberto puedes darle un toque a tu micro muchas gracias muy buenos días muy buenos días Ronald en primer lugar qué gusto qué gusto primero felicitarte porque siempre me has respondido inmediatamente cualquier cosa que te he enviado a través de chat muchísimas gracias Ronald te agradezco de todo corazón de veras pero lo que sí me está preocupando Ronald sabemos que para las instituciones educativas han mandado seis puntos no sé pero el caso es que es caso de los directivos estos seis puntos han manejado más o menos al criterio de ello no sé si hay alguna norma que dispone cómo realmente deben ir esos seis puntos y al mismo tiempo conversando con la especialista de la UGEL me dijo que ya hay una nueva directiva nada menos que es de la banda ancha entonces por favor quisiera al respecto ahora también acabo de escuchar algo al respecto al otro expositor ¿no? de tal manera quisiera una amplia información al respecto muchísimas gracias y muy amable gracias gracias Adalberto si hay un oficio ya que se tiene desde OTIC este Adalberto para los centros de atención en cuanto a la conectividad que estás hablando de los puntos no te preocupes al final de la jornada voy a dejar mi número ahí me escribes al whatsapp y yo te comparto la información para que desde tu dirección hagan contacto con OTIC y puedan facilitar ya toda la conexión que refieres gracias Adalberto por tu participación muchas gracias muchas gracias gracias Ronald y gracias bien bien a ver nos quedamos con el último David a ver maestro Cano Miguel Cano maestro Miguel Cano puede activar su micro para cerrar con usted sé que hay diversas consultas ya vamos a ir resolviendo jornada le escuchamos maestro Miguel muy buenos días saludos acordiados a todos los participantes y los que han organizado este evento mi consulta es la siguiente primeramente la grabación va a estar disponible supongo después de este supongo en el grupo de Telegram y este quisiera contarles la experiencia que estamos haciendo al ver las dificultades que se están teniendo más que nada en el acceso a la continuidad de lo que es el Perú Duca ¿cierto? a la plataforma entonces nosotros también como ustedes bueno colegas han tenido las problemáticas que se tenían como el acceso a internet el acceso a las contraseñas problemas con las cuentas las actualizaciones nosotros bueno yo estoy participando en la edición educativa en el escorza de la quinoa en Cerro de Pasco en la cual estamos ya con los docentes están muy empeñosos para poder desarrollar estas plataformas y trabajar con herramientas digitales por lo cual estamos ya en proceso de implementación de nuestra propia plataforma institucional ya que vamos a adquirir el paquete de G Suite que ha sido cambiada con actualizaciones estamos implementando para poder cubrir esa necesidad entonces ¿qué va a implicar? que los que tienen mejor acceso a internet vamos a registrar toda la información y si es mi persona las actualizaciones de Perú Duca y lo vamos a complementar va a ser más fácil descargarlo incluso estamos previendo previendo implementar un servidor local para que nuestros estudiantes también puedan simplemente conectarse a nuestra red y descargarlo mediante nuestra plataforma mucho más rápido eso es la experiencia que estamos tratando de implementar en esta institución educativa y bueno pues también considerarlo tenemos una propuesta y tal vez una sugerencia mire la persona ha estado tratando de comunicarse y tratando de implementar un plan con certificación no es certificación de docentes porque hay que ser sincero a los docentes lo que a veces les motiva no es su participación por conocimiento sino un beneficio en este caso una certificación entonces hemos buscado la certificación y por ahí hemos escuchado que pues a veces hay dificultades o piedras que pueden ser trámites administrativos que impiden esa certificación por ahora yo estoy haciendo un grupo de trabajos con los dos docentes con los docentes de la quina tanto de primaria y secundaria se va a hacer una implementación de un plan de capacitación interno local solamente para los docentes que quieran participar apoyando en el uso de estas herramientas pero la dificultad sería un gran apoyo que las unidades locales nos apoyen en eso pero a veces hay lineamientos y trámites que hay que cumplir pero sería bueno pues que que lo bajen un poco no bajen un poco para poder motivar los docentes muchas gracias bien bien miguel por tu experiencia te vamos a solicitar toda esa información ya a partir de la quincena vamos a tener nuestra comunidad virtual este de líderes miguel vas a estar dentro de la comunidad vamos a solicitar tu experiencia para publicarlo también dentro de la comunidad como una una experiencia exitosa como estás implementando también las tecnologías dentro de tu institución no esa acción formativa entonces que se haga réplica no esa buena experiencia que tú comentas miguel tiene que hacerse réplica y hacerse notar como siempre les menciono hay que hacernos notar y es muy válido lo que mencionas y yo creo que con eso tanto la UGEL como la ADRE van a tomar en cuenta también este lo que estás haciendo miguel gracias por tu aporte bien david creo que con con miguel cerramos sé que hay muchísimas preguntas en el tiempo es a veces nuestro enemigo pero sí agradecerte muchísimo por toda la información que nos has brindado este david bien gracias ronald y gracias también a todos ustedes por la atención y estaremos remitiendoles la presentación y los documentos del oficio correspondiente para que se pueda difundir al interior de sus instituciones y también compartir con todos los docentes muchísimas gracias estamos en contacto gracias david muy bien vamos a continuar la jornada porque el tiempo sí siempre es es este un enemigo aquí dentro de de nuestras sesiones sí muy bien ya hemos tenido entonces toda la perspectiva que nos ha mencionado david no se preocupen estimados maestros la jornada tras jornada igual abrimos los micros lo vamos escuchando sé que que hay diversas dificultades pero vamos a ir dándole solución por eso es que cada quincena tenemos jornadas así que no se preocupen vamos dando solución a todo lo que ustedes también nos van reportando muy bien una de las estrategias que nos mencionaba david en cuanto a la implementación de alfabetización y muchos de ustedes ya en el micro nos mencionaban también el otro aspecto que se tiene el otro curso que se tiene desde dite que es la gestión del aula virtual no en esta gestión del aula virtual es una acción formativa también donde se fortalece el uso de las herramientas de google workspace como ya mencionaba también miguel va a ampliar toda esa toda esa experiencia y es importante eso que está haciendo miguel pero los que no podemos todavía acceder a una plataforma podemos también ir trabajando con esta información que tiene este curso en el cual tiene todo un curso de materiales ya he solicitado a los especialistas también que nos vayan brindando información del curso los que no han podido participar en el dos mil veintiuno ni en este dos mil veintidós por lo menos tengamos el material para poder ir trabajando también en nuestro plan de capacitación o asesoramiento a nuestros docentes todavía se están desarrollando los webinars cada lunes de cinco de la tarde a seis y media a través de Perú Educa en Vivo ya se está desarrollando todavía los webinars de todas las herramientas las aplicaciones cómo se articula con las experiencias de aprendizaje estas herramientas de google workspace todavía se están desarrollando hasta finalizar abril y todo eso se puede encontrar los webinars pasados dentro de Perú Educa en Vivo entonces se tiene material también con cual se puede contar si no lo hemos llevado como les mencioné en el dos mil veintiuno ni en esta versión dos mil veintidós pues acá tenemos también material que puede insertarse en nuestro plan de capacitación o en nuestro plan de asesoramiento ¿no? ahí asumiendo el monitorear el promover el dirigir el brindar ese asesoramiento como indica nuestra función ya en la resolución viceministerial 34 podemos ir dándole también otra alternativa de cómo incorporar tecnología a nuestro docente en los procesos de aprendizaje ¿no? tenemos también que ir mirando un buen análisis en cuanto al cuestionario competencias digitales yo ahí les voy a compartir también en el site todavía estamos trabajando con el site ¿no? y a partir de la quincena de abril ya vamos a trabajar solo con la comunidad todo se va a colgar en la comunidad entonces por el momento mientras no activen en la comunidad estamos trabajando con el site ahí en el chat también he visto algunos colegas que han compartido modelos de cuestionarios sobre competencia digital importante así como nos mencionaba Miguel de su experiencia con Google World Space igual ¿no? ustedes yo sé que en territorio ya ustedes han desarrollado diversos cuestionarios sobre la competencia digital eso es importante compartirlo ¿no? nosotros también iremos compartiendo alguna información de ello entonces mientras más información yo creo que vamos a tener una riqueza también en cuanto a implementar nuestro propio cuestionario de acuerdo a nuestra realidad también ¿sí? entonces todo eso que hemos presentado desde las competencias del marco del buen desempeño docente el currículo nacional de formación inicial docente con la competencia 11 con lo que lo que nos mencionó David ¿no? y lo que se tiene desde gestión del aula virtual y otras estrategias nosotros planteamos nuestro plan de trabajo como profesor de innovación pedagógica muchos ya lo tienen la idea de toda esta jornada es ir fortaleciendo que ustedes puedan ir mirando puntos que puedan incorporar no cambiar todo sino hacerlo más robusto ¿sí? entonces en ese sentido nuestro plan de trabajo ya tienen esa articulación también igual como los cursos o todas las estrategias de la DITE con la resolución viceministerial 234 considerando que allí en los lineamientos hay cuatro componentes en el cual va relacionada directamente con nuestro trabajo como profesor de innovación pedagógica el implementar nuestro plan de condiciones mínimas o nuestro plan de mantenimiento preventivo y correctivo hay algunos que le han puesto plan de mantenimiento correctivo es válido porque son de eso va a favorecer las condiciones mínimas entonces también en esta jornada estamos mirando las acciones formativas desde nuestro plan de capacitación o el plan de asesoramiento ocurre en muchos casos que solo presentan el plan de asesoramiento o el plan de capacitación y no están presentando al directivo el plan de mantenimiento o el plan de condiciones entonces el directivo mirando que solo vas a capacitar te está dando las 30 horas para capacitar y muchas veces no está considerando las horas de la parte técnica porque no hay el plan entonces ahí tenemos que establecer bien que debemos articular esos dos planes en las condiciones mínimas ya lo hemos visto ya en la sesión 1 acá les vuelvo a presentar un poco un pequeño esquemita de cómo podría ser este plan teniendo en cuenta la fundamentación la justificación por qué se implementa el plan de condiciones mínimas mirar el diagnóstico en sus tres aspectos tanto equipamiento conectividad seguridad digital mirar también las definiciones qué cosa es un mantenimiento preventivo qué es correctivo entonces esto cuando lo evidenciemos lo publiquemos o lo presentemos al directivo tenga claro que este plan de condiciones mínimas va enfocado a todos estos aspectos y cómo también desde cada este punto como el equipamiento la conectividad la seguridad tenemos también acciones preventivas correctivas protocolos guías para mirar la conectividad cuál es el este cuánto es la bajada la subida de información de datos el proceso de datos entonces en la conectividad poder ver ya les he compartido guías también ahí en el site para ver la conectividad la seguridad digital hay algunos de ustedes me ha compartido también protocolos para ver la seguridad física entonces eso todo eso es importante también sus aportes y yo voy también subiendo ya en el site todo esto para que ustedes tengan a la mano información ya en cuanto al plan de condiciones mínimas o también algunos le han puesto plan de este de preventivo correctivo es válido no no hay ninguna dificultad la idea es que dentro de su trabajo que se presenta al directivo tenga claro que ustedes hacen la parte técnica y hacen la parte pedagógica el cronograma de actividades de este plan el presupuesto mirar cómo vamos a ir monitoreando cada aspecto también es importante recordemos también igual lo hemos presentado en la sesión 1 ya donde encontramos por ejemplo sobre el servidor escuela está en docente digital hay ahí todo para descargar implementar el servidor escuela todo lo que corresponde a tabletas está en cierre de brecha en educasitios y también en jornada escolar completa en los instrumentos que están destinados para el CIS también hay manuales hay recursos que podemos nosotros ir trabajando podemos ir también descargando para ello entonces en cuanto a este plan de condiciones o el plan de mantenimiento preventivo correctivo como ustedes ya lo han llamado distinto no hay ninguna dificultad la idea es que cuando ustedes lo presenten tengan tanto la parte técnica como la parte pedagógica y la parte pedagógica viene al plan de asesoramiento o el plan de capacitación como a muchos de ustedes lo llaman igual justificar por qué estoy haciendo este plan de asesoramiento cuál es mi diagnóstico a partir de un cuestionario de habilidades qué antecedentes por ahí nos mencionaba Miguel y los otros colegas que participaban ya han llevado gestión del aula virtual entonces eso es un antecedente que se tiene ya y se debería colocar aquí en el diagnóstico mirar todo cómo están en el nivel de desarrollo de habilidades a partir de eso cuál es nuestro objetivo para este 2022 qué queremos plantear para este 2022 nuestra meta también bien focalizada ya no solo es docente con lo que ya nos mencionó este David ya nuestra meta para hacer el monitoreo no va a ser ya no solo al docente sino al directivo al administrativo al padre de familia entonces incorporemos y podemos dentro de nuestras funciones poder hacer ese monitoreo y poder ayudar también a la comunidad en fortalecer las capacidades digitales importante y no olvidar que todo lo que yo voy a plantear en mis estrategias de mi plan tiene que tener un cuadro de competencias y capacidades por eso es importante mirar el marco del buen desempeño docente el marco del buen desempeño directivo incluso los roles que cumplen los administrativos los auxiliares para poner aquí qué competencias y capacidades voy a desarrollar con ellos en este 2022 pueden ser yo sé que las capacidades son muchísimas las habilidades pero yo ahí tendría que priorizar sabiendo los tiempos también y las demandas y necesidades que tienen en la acción pedagógica en la institución educativa no puedo poner todos porque no todo se logra siempre siempre es gradual y a partir de ahí de este objetivo de estas competencias ya priorizadas ya planteo cómo va a ser mi asesoría pedagógica presencial semipresencial a distancia en el curso en los cursos virtuales qué cursos voy a priorizar cómo voy a hacer el acompañamiento allí cómo voy a plantear también mi cronograma para hacer mi estrategia formativa para hacer el acompañamiento con qué recursos cuento importante hacer el monitoreo la evaluación también de mi plan de capacitación de asesoramiento se está cumpliendo los objetivos hacerlo trimestral o semestral de acuerdo a cada condición a cada cada uno de ustedes cómo tiene la dinámica educativa el cumplimiento de desarrollo de los cursos se están desarrollando tengo 30 docentes todos se están llevando tengo 20 he focalizado 20 padres de familia en el curso de desarrollabilidad digital todos lo están desarrollando entonces eso también ir viendo recordemos que en la comunidad también le vamos a brindar un espacio a David para ir comunicando todo ese desarrollo y nos pueda poner información que ustedes puedan tener acceso y puedan también trabajar e ir haciendo el acompañamiento correspondiente entonces con esto yo creo que si tenemos ya las cosas claras estimados profesores de innovación pedagógica estimados CIS mirar que tenemos que presentar las dos las dos partes no solo me enfoco en plan de capacitación asesoramiento y dejo la parte técnica porque ahí es donde muchas veces el directivo solo mira una parte que hacemos y a veces nos recarga en horas de muchas actividades entonces evitemos eso presentemos no lo que corresponde en cuanto a nuestras funciones si tomando en cuenta eso recordemos también dentro de la jornada de fortalecimiento que están planteadas para este año que son 15 ustedes ya tienen el oficio 008 no 2022 15 jornadas cada quincena tenemos jornada tres días en doble horario con la misma temática para que si no ingresé en un día puedo ingresar en el otro y puedo participar y también fortalecer la participación de las 15 jornadas con la entrega de 15 productos en la comunidad me va a ser acreedor al final del año de una constancia de 120 horas entonces la comunidad ya se va a aperturar la quincena ahí ya va a haber los alcances también como voy a ir presentando los productos de cada jornada para que también sean evaluados por mis pares yo entrego mi producto y le va a llegar a dos o tres profesores de innovación que me van a colocar la nota igual a mí me va a llegar el trabajo de dos o tres que también yo puedo tengo que evaluar para poder también tenga su nota del producto mi colega entonces esta estrategia lo hemos planteado con el fin de que como mencionaban algunos de ustedes en micrófono que si siempre es válido un reconocimiento por hacer el esfuerzo participar estar motivados insertarse si para este año ya lo estamos haciendo para que ustedes también sientan que todo el trabajo tiene al final un reconocimiento entonces en ese sentido creo que es todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes voy a ir aperturando el micro para algunos que quieran comentar denme un minuto por favor pero voy a colocar también ahí en el chat ya el enlace de la encuesta de satisfacción el site ya el site como también el enlace del telegram si no se preocupen ya ahí voy colocando ya voy colocando voy colocando si voy a colocar ahí ya voy a colocar perfecto ahí tienen entonces la encuesta de satisfacción el site y también el enlace del telegram si y les voy dejando mi número para que me escriban al whatsapp escriban por favor es difícil a veces contestar las llamadas porque son muchísimo entonces el registro del whatsapp es más fácil porque voy contestando de acuerdo como ustedes van escribiendo también si a ver déjenme un ratito ahí tienen también mi número telefónico ya muy bien muy bien perfecto entonces voy a aberturar un par de micros para poder también escucharlos a ustedes si a ver a ver Rosendo Rosendo tienes el micro abierto a ver como en el chat me indican cuándo estará habilitada la comunidad a partir de la quincena Rosendo ya tienes el micro activo ¿cómo estás? buen día muy buenos días y buen día a todos los colegas que están en este taller muy importante profesor Ronald lo que si este usted nos envió este cómo comunicarnos para este este caso del internet sin embargo hasta el día de hoy no tengo ningún este ningún resultado y también este este mandé por correo tampoco entonces un poco preocupante ya que estamos en todas las escríbanme al whatsapp nuestro Rosendo ahí yo le voy a enviar el número de un especialista directo ya correcto profesor este de repente no es este no tiene tanta relación pero hay una preocupación por parte de mi persona este con esto de la plataforma de la plataforma AINI este hay muchos colegas que no pueden ingresar ya que es importante también exacto de la boleta es importante está actualizándose maestro Rosendo está actualizándose hay que esperar la semana si muchos de ustedes me han comunicado en la plataforma AINI de la boleta yo he consultado me han dicho que en esta primera semana de abril están cambiando algunos parámetros de la plataforma pero ya ya deben estar a la segunda semana de abril todos deben ya tener acceso nuevamente correcto profesor muchísimas gracias solamente será mi inquietud perfecto maestro Rosendo gracias por su participación bajamos la manito maestro Rosendo por favor Zuli Zuli Infantas Zuli Infantas ¿ah? bueno buenas te escuchas si te escuchamos buen día ah bueno buenos días de Lima provincias la provincia de Guaura bueno primero saludar a todos los participantes a todas las personas que nos se dignan de darnos este soporte pero solamente yo levanté hace rato quería solamente reforzar de que el común denominador de la problemática de las aulas de innovación es justamente la cognitividad la este y la falta de herramientas digitales por ejemplo mi institución se cuenta con más o menos 90 XO pero de las cuales en estos dos años de pandemia como que las teclas se han pegoteado créeme que de este tecla por tecla hay que ir dándole 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 hasta que coja y poco a poco recuperar y de de 20 que he hecho el intento solo he recuperado 11 entonces de hecho que ya por eso digo que casi un 50% pero el problema que esa se quiso los maestros no les agrada trabajar con ellos porque siempre manifiestan de que son muy pequeñas de que el mouse este corre muy rápido que se les escapa y en verdad es un problema porque solamente contamos con tres máquinas con tres CPUs que ya también son del 2013 entonces creo que el clamor de todos los maestros de DAI es realmente debe haber una renovación en todas esta situación de las herramientas en las aulas de innovación y la conectividad eso por un lado por otro lado justamente aquí nos han enviado este enlace uno es la ficha de satisfacción y la otra exactamente no sé qué es pero no abre uno es la ficha de satisfacción lo otro es el site y el otro es el enlace para el grupo de Telegram ya veo que dos de ellos no abren el otro de la ficha de satisfacción no debía no lo no he abierto pero no sé qué está pasando no se preocupe si no me escribe ahí a mi número whatsapp y yo le envío de nuevo los enlaces de maestra bien ok gracias gracias maestra Zuli sí como menciona la maestra Zuli sí dentro de este regreso a la presencialidad el equipamiento no no solo lo que menciona en la zona de la maestra Zuli es a nivel nacional ante eso sí estamos también coordinando como dite hemos visto también mirar instrumentos para poder tener toda una data concisa real de todo ese equipamiento y poder también comunicar a quien corresponde no todo ese aspecto de renovación renovación que si es necesario es urgente no poder hacer los trámites correspondientes muy bien vamos con un último a ver Bertila Bertila ¿Qué tal Bertila? Buenos días ingeniero buenos días todos los colegas presentes del DAIP es un gusto de intercambiar las acciones estoy escuchando muchos docentes que tenemos problemas por ejemplo con las XO yo justamente el día sábado laboré todo el día intentando conectar la servidora en institución educativa me da una gran sorpresa que necesitamos un soporte un soporte técnico todos los colegas del DAIP por ejemplo la servidora donde yo en la institución donde trabajo ya no 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 da ya o sea por ejemplo hemos puesto el cable de LAN y el WAN se desconectaba con última versión de para instalar la en la servidora que está está publicado en Perú Educa el enlace y uno de los cables se desactiva puede ser el WAN o el LAN y ese tenía dificultades de igual manera tengo muchos XO que están ya desactivadas como los colegas también no quiero repetir y cansar qué alternativa de solución nos daría para actualizar la XO porque hay cursos de recursos virtuales y ya no carga ya no se carga en ese problema estoy ahorita ingeniero y no sé cómo nos apoyaría bastante y como dice yo quiero actualizar con la versión última pero no no aguanta el peso de la memoria creo no sé cuál será ingeniero eso es lo que todo puede manifestar mi ingeniero muchas gracias perfecto gracias por tu participación en cuanto a esa solución ya vamos a actualizar también lo que tenemos este ya colgado en Educa Sitios ya vamos a actualizar vamos a brindarle y vamos a hacer la coordinación correspondiente con infraestructura de DITE para que nos pueda brindar también mayor alcance y pueda darle solución a lo que indica Bertila y la colega que ha intervenido anteriormente bien colegas nos hemos pasado 13 minutos de lo que está pactado la reunión yo sé que muchos de ustedes tienen diferentes acciones también que desarrollar las disculpas de caso por haber pasado el tiempo pero es importante también escucharlos en diferentes acciones si muy bien si maestro si me mencionan que las diversas dificultades en cuanto al equipamiento que existen en diversas regiones si eso si tenemos conocimiento vamos a también ir coordinando desde DITE que acción vamos a ir tomando ya les voy a ir comunicando también en las siguientes jornadas como vamos a ir viendo esa parte que es de manera urgente para ustedes si bien estimados profesores de innovación gracias para todos ustedes un gusto haber compartido esta mañana con ustedes gracias David por toda la información que corresponde ya escríbanme ahí al teléfono al whatsapp o también ya ingresen ya al site ahí en el site ya está todo el material tanto de la primera como la segunda jornada la segunda sesión de las jornadas de fortalecimiento si ha sido un gusto gracias un abrazo a cada uno de ustedes y a seguirse cuidando todavía estamos en emergencia por favor a seguirse cuidando nos vemos hasta la próxima jornada con ustedes gracias Gracias.